Bueno, en primer lugar, la bienvenida al sábado del dicción, a los que estamos aquí, vamos a empezar fuerte la mañana. La primera tenemos haciendo un estudio con Cueña, que nos va a hablar del poder de España, de España, de España, de España y de España. Ayer tengo un día muy intenso de charla y va a sonar aún más intenso, una charla cada hora, y nada más a lo todo y esperemos que siga ahí viniendo. Y nada, sin más, ya te lo paso ya. Bueno, yo soy Elena, formo parte de Cueña.net, que es una página web de noticias, realidad, opinión, otaku. Ayer hice nuestra segunda charla, porque allí hicimos una sobre los videojuegos que subiríamos en YouTube, o sea, cuando invitamos a verla cuando queráis. Y voy a presentar un poco a los miembros de la mesa, empezando por Sianno Studios, que son ellas dos, Irene y Laura, fan. En España publican Maquemoro, por ejemplo, y es un dúo de dibujantes que ya están dentro del mundo profesional. Luego tenemos a Merche, el uno, que es también redactora de la web, que nos hablará sobre el cofre, y a Paco Fausto, que nos hablará sobre el fansur. Entonces, como hemos presentado, la charla es sobre el poder del fandom del manganime. O sea, fandom es, digamos, cualquier trabajo que realice un fan relacionado con una obra ya existente, o que simplemente la utiliza él desde un estrato de amateur. Darémos una buena introducción de qué es, pues son sus diferentes impresiones, pero a nosotros nos interesa sobre todo cuál es su relación con la industria. Es decir, cómo el fandom en la industria convive, porque muchas veces se piensa que son enemigos directamente. Entonces, para ello, vamos a empezar hablando del fan show y después le doy la palabra a Paco. Hola, buenos días, muchas gracias a todos por vuestra presencia. No sé si será demasiado explícito definir que es un fan show. Como su propio nombre indica, es una relación entre subtítulos y aficionados. Normalmente suelen ser subtitulaciones hechas por géneros, amateurmente. O sea, hechas por los propios aficionados. Antiguamente, esto, digamos, es un fenómeno que empezó a partir de los años 90, principalmente. Por referencias que tengo, normalmente se ha dado a conocer a través de mano a mano, en boca a boca y demás. Principalmente el trabajo se basaba en un primer lugar en el manga, del que es conocido como Scam Translation, en el mundo aún no sajón, que puede ser algo así como una traducción de un scan, de un auto-scaneado. Pero, antiguamente, normalmente se hacía con fotocopias que eran modificadas mediante collage en los bocadillos para exponer sobre el original de traducción. Normalmente a través de traducciones inglesas que se traían desde el extranjero o incluso desde el propio material original modificado. En la línea, digamos, era una cosa un tanto más compleja. Se necesitaba un material bastante complicado para tutelar cintas de VHS e introducir en los subtítulos, normalmente provenientes también de doblajes ingleses o incluso el propio material original, aunque esto era más complicado. Con la evolución y difusión del formato digital, se ha facilitado bastante el acceso a los archivos potencialmente modificables. Y a través de esto, pues, hay un gran efecto que ha dado lugar a esta gran difusión que ha tenido el fanshu. Vamos a hablar ahora un poco de cómo funciona, cómo se fanshube, por así decirlo. El anime y el manga, digamos, que tienen elementos comunes como son, como su propio nombre indica, la traducción. Es un elemento fundamental, absolutamente necesario para que esto funcione y, digamos, se vea todo. Porque normalmente suele ser en un idioma que el propio aficionado desconoce. Y gente que se compromete y conoce ese idioma facilita a otros aficionados en su idioma este material audiovisual. Normalmente es un trabajo elaborado que tiene un cierto esquema canónico de funcionamiento, pero también vemos que puede ser adulterado o, finalmente, es dado a conocer. Se puede utilizar todo tipo de elementos para ello, normalmente siempre fuentes de vídeo e imagen, y el script de texto es la parte que, digamos, el fan ofrece al resto de aficionados para facilitar la comprensión de este material. Un elemento fundamental en este respecto es la distribución. Anteño, como ya he comentado, era facilitado mano a mano. O sea, tenías un amigo que dejaba tu CD o tu VHS o incluso te facilitaba las propias copias del material. Pero ahora, como hemos comentado también, con la difusión de Internet, la facilitación que tiene el mundo y los tecnologías digitales, lo que está todo, la distribución digital es fundamental. A través de, sobre todo, las redes P2P, todo tipo de páginas de descarga directa y, más recientemente, las páginas de streaming, que nos ofrecen directamente el material audiovisual en Internet. Entramos también en que los fansus van algo más allá del mero trabajo, del mero laburo, como desde que lo conocemos en el mundillo. Y también tenemos una cierta política y unas normas no escritas, sobre todo porque son normas que, como todo en esta vida, se acata pero no se cumplen. En cierto sentido, la mera actividad del fansus es una completa y absoluta ilegalidad. Nos encontramos que es una alteración del material audiovisual con derechos de autor y es la modificación del material previamente elaborado por un autor o por una empresa o facilitado por una empresa distribuidora, como en este caso de nuestro país. Las licencias que se elaboran normalmente se retira el material, pero también eso depende de la propia política interna del grupo de sustitulación. Normalmente, una de las grandes frases que todos recordaremos si hemos visto algún capítulo que han subeado, sobre todo que ya hace bastante tiempo, ya no se pone tanto, es el mítico por fans y para fans no vender ni actividad. Esto también entra dentro de la política de moralidad, de que es un trabajo gratuito que se hace por aficionados, normalmente por amor al arte y que se facilita a los demás aficionados para tener difusión de una obra que en teoría te gusta y la trabajas para hacerla, para transmitir a todos los demás tu afición y tu devoción por ciertas series. Es eso. Normalmente también suele ser dirigido bastante a un grupo que tiene cierta experiencia. Gente que ha visto mucho fanshu, mucho animación japonesa o haréino manga, o conexión a través de internet sobre todo, tiene ya un cierto conocimiento, digamos, de lo que es la cultura popular japonesa, de una cultura que está un poco más elevada, no nos gusta mucho utilizar este conjunto de cultura elevada, pero eso son otras cosas. Y también un cierto conocimiento del lenguaje básico, normalmente porque suelen ser honoríficos y demás. También es un constante conocimiento de referencias a otras series de art clásicas, sobre todo de la comedia. En fin, yo para concluir, quiero también saber un poco, tener un poco presente cuáles pueden ser los desafíos del fanshu a la hora de enfrentarse a la propia industria y de ofrecerse a los aficionados y cómo se retroalimenta en cierto sentido, cómo es una pescadilla que se muere de la cola. Principalmente la función fundamental del fanshu yo creo que es facilitar al usuario medio todo tipo de material audiovisual que valga para dar a conocer la obra de autores japoneses que no suelen llegar al país de origen. Puede ser de distintos niveles de interés, puede ser de un mero conexionismo, de ver, mira, tengo la obra de no sé quién, fanshuillado por no sé cuánto. También puede ser de un mero entendimiento. Oh, veo lo primero que sale porque tengo mucho mono de esta serie. También por cierto conocimiento. Uy, esto es de este animador, uy, esto es de este director, cómo me gusta. Eso solo lo hacemos unos amigos y yo, pero bueno. Claro, dentro del mundo del fanshu también nos encontramos, pues que, sobre todo desde el mundo académico ya, de la traducción, del diseño gráfico, incluso de los propios estudios audiovisuales, se favorece mucho también que la gente para acudirse, para entrenarse, se lance a fanshuillado. Aquí también entramos en un pequeño problema que es bastante conocido en el mundillo, que es, ¿qué es mejor? Las empresas que trabajan profesionalmente y ofrecen un material, en teoría, de calidad, o los fanshuillados, gente que lo hace por amor al arte completamente, y que nos facilita un material completamente currado, muy bien presentado y todo muy bonito y muy flamado. Es aquí uno de los grandes problemas que nos encontramos. En este sentido, claro, una de las grandes preguntas que nos hacemos es si tanto es para fans y para fans, esto lo hacemos completamente por devoción o también, como todo en esta vida, nos gusta pisarnos los unos a los otros y hacerlo por mero compromiso o falta de, simplemente, discrupulos. Ahí dejo la cuestión. Muchas gracias. Vale, después de ese punto final, para pensar, reflexionemos, le paso la palabra a Lulu, que hablará sobre el cosplay. Bueno, pues nada, la parte que yo voy a dar es el cosplay, que tampoco me voy a parar mucho a definirlo, porque prácticamente hoy en día, en cualquier salón, pues aquí, si salís fuera, pues podéis ver a personas disfrazadas de los personajes que admiran, tras el que les gusten. Por eso, simplemente vamos a, al principio, tratar un poquito lo que es el origen del cosplay, porque muchas personas, bueno, primero piensan que el cosplay es exclusivamente disfrazarse o interpretar un poquito de personajes con de la cultura japonesa, o de manga a nivel de juegos, pero realmente el cosplay, pues, lo cierto es que, por su concepto, puede ser de cualquier serie de televisión, puede ser de novelas, puede ser incluso, pues, de personajes originales, de un formato mismo, lo que sea. Y, en principio, lo que mucha gente piensa es que el cosplay surgió en Japón, pero la verdad es que lo que vivimos viendo al principio, que, por ejemplo, esta cosa que tenemos aquí, es de 1984, y no es japonesa, obviamente, se trata del cosplay, y la película que está oscuro, y es de una convención americana, llamada Worldcon. En esta convención, en 1984, acudió un visitante japonés, que fue el que acudió el tenor del cosplay, Albert, aficionado, pues, disfrazado de los personajes a un terminado, como ellos, y luego, pues, posteriormente, cuando este hobby, pues, se encendió a Japón, con podemos ver el tal. La siguiente fotografía, suya, pues, disfrazándose de personajes de la propia cultura pop-famonesa, en este caso, Topo Negai. Estos primeros cosplayers, su motivación, pues, no era más que, que ser una especie de fanart vivo de esos personajes a los que miraban. Un poco de, pues, eso de expresar, de ser como parte del fan de los que estamos hablando hoy. Ahora vamos a hablar un poquito de la bonita producción. No solo cambia este punto de vista, que este punto de vista de simplemente me disfrazo porque quiero expresar cómo me gusta ese personaje, sino que con el tiempo, me doy cura ya que ir queriendo este hobby, pues, obviamente, los materiales, pues, se han muerto más barato, no está poniendo que comprar, me lo mismo, buscar una peluca hace diez años, que tendrías que ir a la tienda de pelucas y dejarte una millonada, no vale pronto, que hoy, que pones cosplay, peluca, y eBay, y salen un montón de, un montón de resultados. Esto, lo que ha provocado, pues, es que hay una diferencia entre el cosplay en aquel momento y hoy. Estas cosplayers, estas cosas eran de 2003, y es de una convención en la que se unían, pues, los mejores cosplayers del mundo. Como podemos comprobar, pues, hoy en día, pues, consideramos cosplay correctos, simplemente, a la de, más parte de ellos, porque tenemos que no llevan un día o de boca, sino que simplemente hubo fotos a su pelo, y, aún así, en aquella época, digamos que era, pues, el mejor. Pero, si pasamos a la foto, al siguiente fotografía, que es del año 2011, pues, podamos apreciar, a simple vista, una evolución, sobre todo, de los materiales, porque aquí vemos que el cuerpo, la chica tiene una armadura, el chico, pues, ya sí que tiene peluca, no solo peluca, sino que tiene aplicaciones de latex, un maquillaje increíble, incluso tiene leds en los ojos, es un ejemplo un poquito extremo, pero para que veamos, pues, con el tiempo, cómo ha evolucionado la afición. Esta evolución, pues, tiene, tiene unas consecuencias, y estas consecuencias son que, este subidón, de nivel, por así decirlo, hace un poquito necesario, desde el punto de vista del aficionado, que lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, también porque es un juego muy caro, a que haya concursos, que midan, esto. Ya es lo que vamos a dejar aquí, un poquito de lado, lo que es el panatismo, del que hablábamos a decir. ¡Gracias!